Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Información que tiene que ver con el clima. Hay un parte de prensa de la Municipalidad de Patagones que habla de alerta y precaución por bajas temperaturas. El Área de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Gobierno, ante la continuidad de las bajas temperaturas en la región, recomienda precaución a quienes deban circular por Ruta Nacional Nº 3, solicita utilizar todas las medidas de seguridad reglamentarias y a velocidad segura, teniendo en cuenta el alerta vigente en la zona. En este último sentido, se recomienda a la población en general tomar abundante líquido caliente, no dejar elementos inflamables cerca de calefactores, ventilar adecuadamente los ambientes a fin de evitar la inhalación de monóxido de carbono y usar ropa de abrigo adecuada. Se prevé que las condiciones climáticas actuales continúen por el resto de la semana, de acuerdo al pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. Repito, esta es información de la Municipalidad del Partido de Patagones.